Que siempre sí, este martes, en sesión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, se aprobó la metodología de análisis a la Iniciativa de Reforma a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, que busca garantizar y fomentar el derecho a la educación menstrual. Para su estudio, la propuesta se remitirá a la Secretaría de Educación de Guanajuato, a la Coordinación General Jurídica, a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas para la realización de un estudio en cuanto al impacto presupuestal que podría implicar por material didáctico y quienes contarán con un plazo de cinco días hábiles para enviar sus observaciones. Durante el desarrollo de la sesión, se contó con la presencia de la diputada Vanessa Sánchez Cordero, quien fuera la principal proponente de esta iniciativa que busca educar desde temprana edad con información didáctica precisa y atractiva para una buena comprensión e impacto positivo que podrá dar a la sociedad juvenil en su desarrollo. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.